Buenas tardes, a los tardes, memoria Manolete, la muerte cogida de Manolete, en Linares, dice así, en Linares toreó el torero más valiente, ya se manchicó su flor, pobre tiesto Manolete, cuando más brillaba el sol miura le dio muerte, y tú, Córdoba, la sultana, el día de su margen. Cuando el hidero salió, se dio en la barrera estaba, y en la barrera salió a demostrar al quifar. De todos los pases dio ya la plaza donde estaba, cuando a matar retontaba la jornada del hidero. Si murió de las tocas, preguntó el paciente herido, y le contó Camarán el triunfo de la triunfo. La oreja vio cortada, se la había merecido del toro hidero maldito que le dio el callo mortal. Linares ya no es Linares, Linares es un matanero, porque murió Manolete, el mejor de los toreros. Sabe una ley lateró de aquel rey de los toreros, que todo el mundo aplaudió toreando en mi la tierra. Grande memoria fejó cuando saludaba su herida, diciendo, madre querida, cuánto por mí sufrirás. La tercera transfusión conoció el doctor Linares, un cigarrillo pidió, ya no siente herida ni tierna, ya no vea al señor doctor, el doctor su ojo tierra, su cuadrilla se echa tierra, llorándole a matador. Córdoba, por las calles cordobesas, vos hijos ahí van llorando. Duque, señor Aero, lloran el mismo tanto, porque murió Manolete. Vos hijos de un minato, maestro del cuerpo entero, desde los pies a las manos. El viento, el viento loco perdido, loco en la noche gritando, porque murió Manolete. Vos hijos de mi minato, maestro del cuerpo entero, desde los pies a las manos. Córdoba, Córdoba te espera ya, campanas tocan la gloria, su mar en su soledad cierra el hilo de victoria. Y una estrofa funeral suena entre las mil coronas, y España entera pregona esta musa popular. A Manolete cantar, que ya su nombre se unió, a Sánchez, Bejía, Currito, Granero y Vareguito, Espartero, Demete y José Dito. ¡Ole!